Yo me voy con Harry Styles, señora, señor, porque durante un concierto tuvo un gesto muy bonito con una mujer, una fan embarazada, detuvo el concierto para que fuera al baño y hasta le ayudó a elegir nombre de bebé. Vamos a ver. Harry Styles no solo es un cantante talentoso, sino también cariñoso con sus fans. El músico de 29 años detuvo uno de sus conciertos en Gales el martes por la noche para dejar que una de sus fans embarazada fuera al baño y luego le ayudó a elegir un nombre para su bebé. I'm going to stall. So if you go for a wee, no wee down there.